El conocido presentador Lorenzo Mila no ha podido aguantarse opinar sobre lo que ha hecho Almeida con su mazcletá en Madrid, un evento pirotécnico organizado por el Ayuntamiento de Madrid que nunca se había visto antes, ideada por Almeida, que ha tenido lugar en el Puente del Rey de Madrid-Río, cerca a la Casa de Campo y al Palacio Real. Después de una batalla judicial, el juzgado contencioso de lo administrativo número 8 de Madrid dio luz verde a la celebración de la mazcletá en la capital, un tema que ha generado mucha controversia entre todo el mundo. Y el periodista no ha dudado en publicar su propia opinión, que se ha viralizado en redes. 300 kilos de pólvora explotando en pleno Manzanares, urbano renaturalizado, un delicado espacio acuático que va recuperando poco a poco aves, peces y otros animales. ¿Es necesario este disparate? ¿No hay otro sitio mejor en toda la ciudad? Comentaba el periodista sobre la idea de Almeida, sabiendo que este tipo de eventos suele alterar mucho a los animales. Dinos qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias.